¿Qué es este evento? Este evento lo vino a ofrecer Tiffany a la Federación, que es un grupo donde todas las organizaciones se juntan, que son cercanas de cuatro organizaciones. Entonces, vinieron a ofrecerlo y yo no estaba en México, y mi vicepresidenta dijo, yo lo tomo, y todas lo tomamos. Cuando llegué, me encontré con la sorpresa de que tendríamos que vender por ellos. Para la causa, es el Comité Benéfico de Damas Israelita, en México, que es Rovijare. Es una institución que se dedica a ayudar a gente muy necesitada, Esta labor ya tiene 90 años, empezó desde que creyeron los primeros inmigrantes con ellos en Europa, y las predecesoras nuestras, que ya desgraciadamente todavía fallecieron, nos dejaron listo. Yo tengo 53 años trabajando en esto, y siento que me ha dado más de lo que yo le he dado a la organización. He trabajado con mucho gusto, con mucho aidido, he dejado de hacer muchas cosas personales para hacer esto. Tengo un grupo más joven, que son nuestras nietas, y empezaron también las nietas, pero estaban demasiado chiquitas. Pero esperemos que más adelante, síganos, no es más tarde, es una labor, pero yo creo que cuando hable, ayudamos a gente muy necesitada, yo tenía muchas gracias. Esperemos que muchos años más podamos hacer esta labor, y que la gente esté perfecta. ¿Con cuánta gente cuentas en Freud y Farence? No lo vas a creer, pero no llegamos ni a 14 personas. ¿Contando el grupo de jóvenes? Sí, también. Pues muchas felicidades, porque es un evento muy grande para lo que es, y te felicito, y que sigan con esta labor por siempre. Gracias. 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 Gracias.